aquí andamos mi gente, andamos aquí en la poda en la podinche, compa, andamos en la podinche compa, saluda la gente aquí no se mira, levanta el sombrero levanta el sombrero, no se mira no, 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 no ese soy yo si aquí andamos en la poda con este con este solesazo solesazo pero aquí andamos compa, el monstruo que nos tocó y aquí estamos y no nos vamos si verdad si compa si que tenemos al compa Dani si verdad si mucho mañana aumento de trabajo allá tenemos el otro señor el señor no descansa es el número uno de la cuadrilla si, si, si miren nomás como está el cielo amigos miren que chula miren 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 nomás número uno aquí tenemos el número uno de la cuadrilla como va miren aquí porita de los de los de los green ya ya va compa aquí tenemos mi compa como hermanos de tijera el número uno también no compa no 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 yo no soy hermanos de tijera no 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 hay otro hay otro por ahí si allá a lo lejos andan los allá a lo lejos andan los chirreadores hasta allá no, no se mira pero allá andan hay pura gente de experiencia pura gente que sabe pues con el machete porque la verdad es muy peligroso muy peligroso si, si, si miren aquí aquí andamos aquí andamos aquí andamos rock and roll aquí andamos aquí andamos puro rock y balboa a ver don René que tal la podita allá anda allá anda allá anda empezando puro por hora puro por hora si hasta allá vamos hasta allá vamos amigos aquí escuchando la buena música ahora compa y pues para que haga un chingón compa va a que haga un chingón mire ahí va a ver compita a ver muestra la gente para que sirve este tipo de podada mire esta plantita como es pequeña por lo menos para la venta va a ser dentro de dos años dos años entonces ahorita no pasa nada que le cortemos pegadito casi acá para que para que el próximo año retoñe y se llene para el chingón así lo pino mire ve aquí yo veo aquí como esta este para el otro año compa va a estar llenito todo parejo entonces ya se va a formar bien si porque hay muchas diferencias de este este que está sin podar hay que darle sin miedo sin miedo este arbolito está chiquito pues no está pequeño no pasa nada ok compa toda la gente que tiene su arbolito en casa pueden podar bonito así hasta cortarle mire vamos a la muestre si si a ver vamos a la muestre compa sin miedo sin miedo corten no pasa nada mire no pasa por algo le dicen hermano de tijera compa y eso cantaste por horas ahora si lograste por contrato sin miedo sin miedo corten y van a ver la diferencia para el siguiente año que viene va a estar mire mire ya oyeron acá maestro es el maestro o es la tijera compa pues yo creo que el que es el que es perico donde quiera es verde si si se trae buena tijera pero no 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 ah bueno ah que bueno que bueno pues ya están oyendo aquí al gran maestro aquí están los alumnos hijo de tremendo mi compa es tremendo y compita toda la raza ahí que miren los videos que se suscriben un gran saludo compartan denle like un comentario para la gente que ya hizo este jale a ver que nos que nos y que estamos mal de que nos digan si si a ver ellos que experiencia han tenido que la gente que también tenga conocimiento eso 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 o lo trajo de campo si si otro trajo de campo si si compa pero como que ya tenías este muy olvidado acá su gente compa no pues no había tiempo de subir un video pero los chalanes si están los chalanes tienen los alumnos los alumnos estamos aprendiendo si pero ahí la llevan ahí la llevan allá tenemos la pistola el ganso como le llaman o si verá aquí no sufrimos de agua aquí no verá compa no allá hasta el fondo hasta el fondo se miren todo mantenemos verde nuestra planta o si hasta allá lejos está el volcán si verá si se alcanza a ver hace la pena estamos al volcán ah bueno compa no no si se ve la diferencia compa se ve mucha diferencia de los ya venimos y allá vienen otros chalanes allá allá están los chirreadores allá los chirreadores de aquel lado cuidado con esa gente esa gente no es que eso trae machete ajá con pura espada esos son un samuráis compa exactamente no 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 un chalque chalque aquí los que no sabemos chirrear los que no sabemos echar machete pues nos mandan con la tijera ah bueno ahí los samuráis hay unos gallos allá ah bueno la gente chirreadora está bien compa está bien muy bien lo que pasa que pues ay hijo de no podemos tener un paraguas porque que es bárbaro si verdad a noventa no vamos a ir hoy a noventa nomás a noventa a noventa sonrisa mañana si va a ser noventa y pasadito hijo de luego mañana es viernes hoy viernes mañana la gente cuando es viernes la gente se convierte en pintor si compa en picassos no no pintor pintor pero por qué compa por qué se convierten en pintor mañana es viernes y la gente va a mojar la brocha el que entendió entendió hay que pintar el techo el techo blanco ah bueno puro interior no exterior están muy grosero ustedes la verdad pura verdad pura verdad la gente sabe la gente sabe que es bárbaro es que yo ya me pongo triste compa como yo estoy viejito valió madre no paraguas no paraguas compa échese su gomita voy a echar mi gomita bueno 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 compa a ver mandale un saludito pues a su gente a sus seguidores nuevamente un saludo para toda la racita pero alce quita el sombrero porque me sacan eso usted me quemo con el sol tantito para que lo vean la cara bueno le pongo la cama por abajo eso es todo chingado ese si es mi compa a ver a ver qué le dice a su gente no pues agradecimiento que ahí se siguen suscribiendo dejen su like mi gente compartan el videito a todos nuestros amigos que miran el video desde otros países a eso eso es todo y aquí tenemos al amigazo Dani a ver amigo donde va el saludazo saludazo para toda la raza de Oregon y hasta la costa de Oaxaca hasta donde lo vean chinga eso es todo hasta Dubai no ya llueve ya está bien allá señor señor y donde va su saludo yo pues para todo para toda la gente que anda chambeando el chiste no es discriminar verdad pues también salud para Oaxaca de Oaxaca de Guerrero exactamente todo México todo México eso señor que bien que bien para todos los camaradas eso si para todos los amigazos que ya si si cierto para los de otros países y por los amigazos que ya se fueron no regresaron un saludo ahí para mi amigo Tavo que no se olvide a Don Juve que se traigan las chelas porque hace un chingo de calor hace falta ya hace falta verdad ah bueno pues ahí estamos mi gente ahí estamos y si no se olvide de tocar la campanita exactamente eso es todo eso es todo ya estamos ya estamos a tocar la campanita que bueno voy a tocarla cuando yo me muero solamente hijo de la chinga exactamente ese tipo de campana de verdad ese tipo de campana ahí 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 eso ahí mero si si no las de esas que de la iglesia porque no queremos también no las de la iglesia o si compa un like un like exactamente eso eso es todo para que sigamos subiendo videos mi gente me motiven nos pueden tantito si si pues digan algo digan algo digan un mensaje algo saludos para toda esa gente que trabaja en el campo para toda esa gente matada si no pero nosotros nos vamos temprano no nos pasamos tanto 8 horas nomás 8 horas para que tanto si verdad compa que trabajen los casados con 8 horas ahorita la hacemos no no ambicionamos riquezas los que están casados hay que trabajen hasta de noche ay Juan ya valí si si verdad para los que vengan llegando dice que la amiga era para que tengan chamba si 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 bueno aquí seguimos aquí seguimos mi gente bay ¡Suscríbete!